¿Cuál fue el papel de la Policía Federal en el narcotráfico, en el lavado de dinero, en la desaparición y secuestro de personas, en la inmigración? Hay la percepción de que en México todas las policías son corruptas. ¿Lo son? ¿Cuándo inició esta percepción? Un periodista de muchos años y grandes logros que ha tocado estos temas a profundidad ha rechazado esa idea que se tiene. Se ha negado a etiquetar como corruptos a todos los policías federales. Estaba seguro de que algunos elementos de esa corporación tan denigrada tenían que creer en México como él, en las leyes, en su labor, en su responsabilidad como guardianes del bien, como también dice, y enemigos del mal. Jesús Esquivel es ese periodista que es corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos y acaba de publicar el libro Las operaciones secretas de la Policía Federal. Es un libro que da cuenta precisamente del trabajo de este cuerpo policíaco y nos ayudará seguramente a tener una mejor percepción de este cuerpo dedicado a combatir el crimen. Gracias Jesús por estar aquí. Gracias a ti Javier por la invitación. ¿No te parece que está fundada la percepción pública respecto a las policías o a los aparatos de seguridad en México? Claro, y creo que en muchas ocasiones muy bien fundamental, porque en mi trabajo investigando al crimen organizado y a la corrupción en general, llegué a toparme en muchos lugares con policías totalmente corruptos. No obstante, Javier, creo que la transformación que sufrió México para mal con la guerra militarizada contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón, que no tenía pies ni cabeza y que es la base de lo que estamos viviendo ahora, imaginé que había personas que de verdad creían en su trabajo y querían hacer el bien. Y te voy a decir que pasaron bastantes años hasta que un día por casualidad, y yo insisto que no hay reporteros sin suerte, que me toqué con uno de esos elementos que me retó en un evento público a que revisara casos de sus colegas en la Policía Federal y de él que habían logrado exitosamente capturar a Capos, pero que los casos, como no eran públicos y los medios de comunicación no le ponían interés, esa percepción seguía estando ahí. Y mira que me costó, digamos, algún trabajo aceptar lo que me decía y me retó. Y me dijo, me dijo, están los documentos, están los testimonios y revísalos. Si no te parecen, no me vuelvas a buscar. ¿Cuándo fue eso, Jesús? Y creo que, pues, así como él y sus compañeros, en la desaparecida Policía Federal había elementos profesionales que de verdad combatían al crimen, que de verdad estaban comprometidos con la defensa de la sociedad. Y vaya sorpresa grata con la que me encontré y que copilé en este nuevo libro Las operaciones secretas de la Policía Federal, que no es una apología a algo que ha desaparecido. Creo que también debemos reconocer cuando la gente profesional al servicio de la sociedad mexicana hace el bien. Sin duda alguna. Este trabajo, ¿cuándo empezaste a llevarlo a cabo? Este acercarte con otros ojos y con documentos en la mano para ver o develar o desvelar esta percepción. Pues mira, fue aproximadamente hace unos cinco años cuando empecé a platicar, empecé a acotejar lo que me decían y a revisar los documentos de algunas operaciones. Me enviaron varios expedientes traté de elegir 10 de los que han tenido más resonancia en la vida pública de nuestro país. Está el caso del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, que recordarás, esta mujer a quien, por exigir justicia, la ejecutaron frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, en la capital de esa entidad. Y nunca conocimos los detalles de cómo se desarrolló una investigación con información de inteligencia, qué fue lo que hicieron, cómo se prepararon la unidad de policías para detener a los responsables de ese homicidio. Y lo mismo, por destacar otro, el de Salvador Tabogada Valenzuela, en el caso del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. Pues hay varios casos emblemáticos que tocas y que están documentando, digamos, este trabajo también de investigación que hace la propia policía. Sí, con todo el detalle de cómo, tal vez homologando a lo que los mexicanos podemos percibir que vemos en series de televisión y en películas, investigan y además se hacen pasar como agentes encubiertos, asumen otras identidades para que no puedan ser detectados que están detrás de un asunto. ¿Cómo determinan con tiempo qué tipo de operativos van a llevar para hacer las capturas y sobre todo para llegar al fondo de la pesquisa, el armamento y las dificultades que enfrentan para llevar a cabo y cumplir con el objetivo, Javier? Porque me platicaban, y está en los expedientes, que se enfrentaban a muchos problemas, falta de equipo, falta de armamento, falta de disposición de las autoridades estatales, sobre todo, que no los apoyaban. Y obviamente estos asuntos se desarrollaron en épocas muy negras de la historia política de nuestro país. En el caso de Chihuahua, pues era el gobernador, el priista César Duarte, que ahora está tras las rejas y que estuvo detenido en los Estados Unidos. Él se negaba a darle apoyo a esta unidad especial de la Policía Federal que estaba prestada al Estado de Chihuahua, sin dinero, sin el equipo necesario y con demasiados voluntarios. Por eso creo que era importante que alguien le diera reconocimiento a los hombres y mujeres que de manera voluntaria llevaron a cabo estos episodios que marcó en el libro. porque además hay otro en donde, como en las series, y perdón que lo insista, y eso es ficción, se enfrentaron con un grupo de delincuentes, de narcotraficantes que estaban mejor armados que ellos, que pasaron horas intercambiando fuego, que solicitaron apoyo a los policías federales y que éste tardó muchísimo en llegar. Finalmente, los doblegaron, hubo muchos muertos. Y bueno, creo que eso es lo que debemos reconocer hasta cierto punto. Ahora, esto no es exonerar a toda la Policía Federal, insisto. No, exactamente, pero sí señalas algunos casos muy representativos de su trabajo. Tenemos que ir a un corte, Jesús, y regresamos contigo. Claro que sí. Le recuerdo que está con nosotros Jesús Esquivel hablándonos de las operaciones secretas de la Policía Federal que recogen un libro realmente de análisis minucioso, de seguimiento periodístico a profundidad, para mostrarnos ese otro trabajo que no tiene luego mucha visibilidad en general entre el público, entre los lectores, porque existe o persiste la percepción de que la policía en general toda es corrupta. Jesús, hablando de la precariedad de los equipos, de los policías para llevar a cabo su labor, pues también tocas un punto importante y tiene que ver con la decisión política de algunas autoridades que lejos de facilitar el trabajo, como bien dijiste del gobernador Duarte, pues no les hacían caso, los obstaculizaban, digamos. Sí, sobre todo porque en el caso de unidades especiales de la Policía Federal que estaban asignadas a apoyar a algún Estado con problemas, el Estado no les pagaba su salario, seguía siendo de la Policía Federal, pero dos o tres los cabecillas de los grupos que eran policías federales se encargaban de reclutar entre los elementos de la Policía del Estado a quienes pudieran servirles y era ahí donde encontraba el principal obstáculo porque a esos policías estatales el gobernador o las autoridades locales no les daban ni el equipo de protección física ni el armamento necesario para llevar a cabo el tipo de operativos como los que describo en este libro. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Sandoval Sáñez el Sabritas un narco o de el Manitas que es otro de los narcos en este libro que se desarrolla cómo se llevó a cabo su captura tenían que contar con rifles de alto poder porque sabían que estos delincuentes estaban armados pero además necesitaban equipo para intervenir llamadas telefónicas y no se las querían dar y tuvieron que recurrir otra vez lamentablemente a elementos federales de Estados Unidos en este caso a los alguaciles para que les prestaran el equipo técnico e interceptar llamadas todo ese tipo de dificultades era precisamente por la falta de voluntad política que mencionabas y por narco corrupción que era otro de los grandes problemas por eso hablaba antes del corte Javier que esto no exonera a todos porque además recordemos que en los años de Genaro García Luna como secretario de seguridad pública y por ende jefe de la policía federal y desde que era el titular de la AFI en el gobierno Vicente Fox muchísimos elementos federales fueron compañeros o coludidos del narcotráfico y no se ha podido limpiar a esa desaparecida corporación que ahora está fusionada con la Guardia Nacional sabes como reportero que hay que cultivar a las fuentes y aunque a estos expolicías federales empecé a tener relación con ellos de trabajo hace algunos años sigo hablando con ellos y me dicen es que no han purgado a toda la Guardia Nacional hay todavía policías expolicías federales de la época de García Luna que siguen operando en la Guardia Nacional y son los que le siguen pasando información a ciertos grupos criminales y eso me parece muy grave no es totalmente grave y tenemos el caso de Nayarit también que fue un caso similar al de García Luna que el encargado de seguridad era precisamente uno de los elementos más peligrosos sin duda y bueno en la actualidad siguen haciendo advertencias de que estos elementos manchados con la marca García Luna y Luis Cárdenas Palomino ahora en la Guardia Nacional operan en lugares claves para el trasiego de drogas y me refiero a ciudades como Cancún como Tijuana como Ciudad Juárez vale a la redundancia como en el estado de Tamaulipas en varios puntos que colindan con la frontera sur de los Estados Unidos y en la misma Ciudad de México hace unos meses poco más de un año y no es por Vanagloria publiqué en la revista Proceso el nombre de elementos que eran o que fueron reclutados por el narcotráfico y que trabajaron con García Luna y estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México al día siguiente que se publicó el reportaje fueron suspendidos e investigados pero eso sigue ahora regresando al tema del libro por eso creo que la gente en ocasiones debe tener mucho cuidado en emitir fallos generales porque por ejemplo está el caso del arresto de Joaquín el Chapo Guzmán Loera en los mochis por la Policía Federal y por coincidencia o por suerte como haya sido el tema es que elementos de la Policía Federal no aceptaron el dinero que les ofrecía el Chapo Guzmán para que quedara en libertad y no era solo el dinero aquí tenemos que ver otro punto imagínate estábamos hablando de uno de los capos de una de las fracciones más peligrosas del narcotráfico en México era no aceptar y además con eso con esa negativa poner en riesgo tu vida y la de tu familia y algunos de esos de esos ex policías federales que participaron en ese operativo en los mochis lamentablemente fueron asesinados después así es y es terrible y también hubo una disputa con el ejército ¿no? sí esa tensión grandísima que se querían pelear porque querían colgarse la medallita del arresto del Chapo Guzmán ahí es cuando entiendes que profesionalmente estos ex policías militares que ha de haber federales perdón que ha de haber muchos ahora en la Guardia Nacional han demostrado no sólo tener integridad sino que de verdad están comprometidos con la sociedad y con lograr la estabilidad del país lamentablemente no están siendo bien utilizados en la Guardia Nacional porque aunque tienen especialidad en investigaciones y en dar seguimiento a información de inteligencia en la Guardia Nacional los tienen patrullando calles deteniendo automóviles pero lejos de unidades especiales de investigación nos estás diciendo entonces que no hay una estrategia realmente eficaz para combatir a este tipo de grupos criminales tenemos que ir a un corte y regresamos contigo Jesús falta de capacidad de operación para resolver problemas muy concretos aunado a la falta de equipos que hacen una relación de dependencia con las agencias de Estados Unidos principalmente la DEA la CIA los alguaciles ¿no vulnera también el trabajo de este equipo de policías? Claro sobre todo se convierte en un problema aun cuando tienen datos precisos de la ubicación o de la manera en que se puede detener a cierto delincuente ahora en la Guardia Nacional y esto está publicado en varios medios de comunicación lo han investigado otros colegas el mandato de la Guardia Nacional es básicamente patrullar no investigar ni perseguir ¿qué es lo que le hace falta a nuestro país? el desarrollo de operaciones policíacas de investigación la gran diferencia que hay con organismos policíacos de otros países y si quieres no veamos a Estados Unidos como ejemplo vamos con el caso de Israel o en Inglaterra los policías tardan tiempo en desarrollar operaciones de inteligencia y investigar pero en su mayoría de los casos tienen éxito y eso es lo que no ocurre en México la queja de estos profesionales de la expolicía federal porque son profesionales no son elementos que fueron reclutados incluso varios de ellos y esto es muy irónico Javier han sido reconocidos en otros países por su labor y han sido solicitados en préstamo para ayudarlos a desarrollar métodos de investigación que es muy lamentable ¿y por qué insistir en el patrullaje? porque no se les permite no tienen el espacio exacto pero ¿por qué insistir en el patrullaje si los resultados han demostrado que no ha funcionado y cuando se apuesta por la investigación pues los resultados son mejores? tal vez tenga que ver con el tema de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos pero creo que la realidad la están viviendo estados como Zacatecas como Jalisco como Chihuahua lo de Zacatecas es lamentable mencionabas Nayarit hemos perdido la libertad de los mexicanos desde hace mucho tiempo y esto empezó con Felipe Calderón insisto de movimiento dentro del territorio de nuestro país recordarás en esos años del calderonismo que te decían incluso en la Ciudad de México a ciertas horas no vayas por estas colonias procura quedarte en tu casa después de que oscurezca y eso es muy lamentable porque las nuevas generaciones de mexicanos los jovencitos tal vez ya nacieron con esto como común denominador en el caso de un reportero tan viejo como yo créeme que cuando era joven tuve la gran libertad sin dinero o muy poquito de compañeros de la escuela de recorrer todo el país libremente en un bocho te apoyaba la gente de cualquier lugar de cualquier pueblo al que llegabas a pedir que te dieran posada por el simple hecho de ser estudiante eso se acabó sospechamos de nuestro vecino te decía que también perdimos la noche y los jóvenes de ahora particularmente el poder salir en la noche a bailar a caminar a divertirse un poco si mira es muy triste sobre todo para el caso de las mujeres que se le vea a una jovencita esperando un autobús un taxi un Uber en la calle en la oscuridad porque ya de entrada tiene encima de ella la señal de peligro y eso es creo que lo que hemos perdido los mexicanos Felipe Calderón nos acostumbró a los muertos me parece que ahora se está perpetuando esa costumbre y necesaria de vivir en la criminalidad en la inseguridad en el terror y otra cosa que a mí se me hace muy lamentable y que tiene que ver con todo esto es que no confiamos en las autoridades porque precisamente desconocemos muchas cosas de lo que ocurre y a otras no se les permite desarrollar su especialidad como en el caso de investigación y por encima de todo eso la degradación cultural que hemos tenido con estos narcocorridos que hacen apologías de los criminales y de verdad eso ha provocado que muchos niños ahora formen parte de esta delincuencia entonces tú estás en contra de los narcocorridos si son dañinos sobre todo para la etapa infantil de una población muy amplia ¿te parece eso? Mira te lo voy a poner muy sencillo hace algunos años cuando estaba reporteando en Ciudad Juárez fui a un picadero en Anapra y había unos niños y cuando te digo niños estoy hablando de 12 13 años no iban a la escuela ya estaban reclutados por grupos delincuenciales y le preguntábamos ¿por qué? y decían pues es que yo quiero ser como el capo de capos que cantan ciertos grupos y nos daban el nombre no tenían otra alternativa y querían emular eso de la vida fácil porque si escuchas sin asco y que es muy difícil un narcocorrido lo que hacen es básicamente establecer una guía de cómo te puedes convertir en un criminal en un asesino con dinero con mujeres con drogas y que además te admiren y te vayan a perpetuar con música fomentar la cultura del dinero fácil Jesús estamos a punto de terminar ¿qué podría hacer México para revertir para cambiar toda esta inercia llena de sangre? Yo creo que primero intentar restablecer las líneas de investigación dejar a los profesionales a quienes han probado que son efectivos realizar su trabajo y no generalizar una táctica que no está siendo efectiva porque una vez que tú le abres la puerta al crimen organizado y que no lo atacas de frente estos reciben una percepción tal vez equivocada y ven un semáforo en luz verde para actuar con total impunidad y a todo eso la corrupción y el ejemplo más claro de lo que puede hacer el crimen organizado en nuestro país con los millones de dólares está ahora en una cárcel en el centro de detención metropolitana de Nueva York con Genaro García Luna creo que hasta ahora es el ejemplo más claro de la capacidad y habilidad de los integrantes del crimen organizado para doblegar a un país y echarse en el bolsillo a los funcionarios de más alto nivel ¿tú crees que los medios masivos las plataformas las series las mismas noticias tienen que ver con este comportamiento social? claro que sí creo que y recuerdas perfectamente que en el sexenio de Calderón los medios de comunicación hicieron un pacto con el presidente fueron al World Trade Center a firmarlo a presumirlo para dejar de publicar el resultado criminal de una guerra militarizada que él lanzó la sociedad tendría que seguir tenía que seguir conociendo lo que estaba ocurriendo y mira ahora y es muy lamentable varios de esos medios de comunicación y comunicadores que jamás en su vida han investigado nada ahora se consideran reporteros de investigación por ello eso ha generado que nuestro país los medios de comunicación y este noble oficio del periodismo haya perdido todo el prestigio que en algún momento se llegó a tener lamentablemente muchísimas gracias Jesús Esquivel gracias por compartirnos algunas reflexiones a partir de este libro que empieza a circular en México y que documenta ese otro trabajo tan poco visible de la policía federal y seguramente de algunos de los actuales policías militares que hacen su trabajo todos los días en la calle pensando que las cosas pueden ser un poco mejor gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en debate 22 y aks y y y y y y ¡Suscríbete al canal!